Entonces, cuando esté lista, the floor is yours. Perfecto, estoy lista. Adelante. Adelante, partimos entonces. Bueno, primero saludarlos a todos, a nuestros comentaristas, a los coautores del libro y a la audiencia que nos acompaña. También, por supuesto, agradecerles que asistan a este encuentro donde queremos hacer el lanzamiento de nuestro nuevo libro, Habitat Residencial. Antes de darle la palabra a nuestros distinguidos comentaristas, ya que ellos son las principales voces en esta ocasión, quisiera hacer unos breves comentarios. Bueno, primero me presento y presento a mi coeditor. Mi coeditor y coautor de uno de los capítulos es Rodrigo Mora, académico de la Universidad de Chile, y yo, Margarita Grin, de la Universidad Católica de Chile. Ambos somos investigadores de SEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y también ambos parte de RedEUSLAC, la Red de Desarrollo Urbano Sustentable para Latinoamérica y el Caribe, que hemos formado desde SEDEUS. Ahora mis comentarios para este lanzamiento. La primera pregunta que nos hacíamos un poco con Rodrigo, que pensábamos de cómo presentar este libro, era, ¿por qué un libro más? ¿Por qué sobre hábitat residencial? ¿Y por qué todo este foco en Latinoamérica y el Caribe? Y teníamos respuesta para las tres preguntas. ¿Por qué un libro más? Porque creemos firmemente en los libros, solamente el hecho de ponerlo en papel y la... En este caso, como lo anunciamos en la introducción, no se trata de un libro. Este libro es la punta del iceberg, porque creemos que este sea el primero de una serie de libros que hemos llamado tópicos de sustentabilidad. Partimos con el tema del hábitat residencial, porque para los dos, yo con mi coautor, es uno de los temas de la sustentabilidad que más nos representa y sobre el cual tenemos un cierto grado de expertise. Así que prepárense, vendrán otros. Esperamos que los próximos dos sean movilidad y accesibilidad y gobernanza y participación. Temas tan candentes como el de hábitat residencial que inauguramos hoy. Bueno, el libro que presentamos hoy y la serie en general pretende ofrecer contenidos básicos y actuales, en este caso sobre vivienda y barrio, a estudiantes, profesionales, voluntarios, funcionarios de gobierno o del sector privado y todos los que estudian o trabajan en esta área. ¿Por qué hábitat residencial? Bueno, porque como lo señalamos también en la introducción del libro, la vivienda es ese cobijo que nos permite la reproducción social y cotidiana, entregándonos un lugar seguro donde recibir y desarrollarnos como persona y como grupo social, familiar u hogar. Ella debe entregarse estos mínimos de habitabilidad, protegiéndonos de la interpiedad y proveyendo un espacio adecuado y conexiones básicas, agua, electricidad, redes de infraestructura básica. Pero también la vivienda nos permite convivir e insertarnos con y en el barrio y ciudad. Así nos permite participar de la comunidad barrial y nos ofrece una serie de oportunidades urbanas, a trabajo, a cultura, a esparcimiento, etc. Ayer señalábamos en otro evento de este foro que nuestro país, Chile, está actualmente en un proceso de reestructuración profunda. Y uno de los temas que ha ido tomando fuerza es precisamente este, el tema del derecho a la vivienda y a la ciudad, como un derecho básico a ser consagrado en nuestra nueva constitución. Bueno, ¿y por qué con este foco en Latinoamérica y el Caribe? Porque esta región, una de las más urbanizadas del planeta, comparte una historia común, aspectos culturales, tradiciones similares y muchas formas de hacer y también de ser que nos permite reconocernos como parte de una comunidad, LAC, la llamamos nosotros. Tenemos también problemas y grandes desafíos parecidos que necesariamente debemos abordar durante el siglo XXI. Más importante aún, la región ha acumulado un bagaje de ricas experiencias y aprendizajes que consideramos pertinente compartir. Primero compartir entre nosotros mismos. Bueno, estaba diciendo que en América Latina y el Caribe tenemos una tradición de iniciativas innovadoras, especialmente en este ámbito. Están desde los ejemplos que nos han dado ciudades como Medellín en Colombia hasta el Estatuto de Ciudades en Brasil o las experiencias de Fungasal en Salvador o incluso las cooperativas de Uruguay. Los ejemplos son muchos y en diversos ámbitos. Como académicos, sabemos que mucho de lo que producimos tiene como audiencia otros académicos como nosotros, especialmente el norte global. De hecho, mucho de lo que escribimos es en inglés. Quisimos entonces escribir un libro en español que presentara e introdujera los principales debates en el tema, una especie de sílabus para nuestros estudiantes de pregrado y también de posgrado, así como para profesionales de ministerios, agencias y municipalidades. Quisimos enfocarnos en nuestras propias experiencias basadas en casos y problemáticas al sur del Río Grande, cuya discusión nos enriquecerá mutuamente, tanto a los tomadores de decisión como a los académicos y estudiantes que inician su camino en estas temáticas. Bueno, con esta inquietud, invitamos a un grupo de expertos a que nos ayudaran a concretar esta tarea. De más está decir que agradecemos de todo corazón el entusiasmo con que cada uno de ellos se sumergió en su tarea y la paciencia con el parto final del libro, que siempre tiene sus complejidades, más aún en situación de pandemia. Entonces les presento a cada uno de ellos con las temáticas que abordamos en el libro. Lo haré por el mismo orden del libro. El primer capítulo lo llamamos Habitantes y Hogares y lo escribió Camilo Regada. Camilo es sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica de Chile, doctor en ciencias sociales de Flaxo, Argentina. Trabajó por unos 20 años en el Mimbu de Chile, donde cumplió varios cargos, pero especialmente en el departamento de estudios. Ahora ya hace unos 10 años está de profesor en la Chile, primero en sociología, ahora en urbanismo. Ha sido profesor invitado y consultor de reconocida trayectoria nacional e internacional. En este capítulo, sobre habitantes y hogares, Camilo comienza familiarizando al lector con una serie de conceptos básicos sobre el tema hábitat residencial, desde tipo de hogares a necesidades habitacionales, incluyendo definiciones y formas de calcular el déficit habitacional. Además, escribe y analiza los procesos de transición demográfica y de urbanización y sus manifestaciones en la región, terminando con un análisis de la situación de tres grupos de especial vulnerabilidad en lo relativo al hábitat residencial, los niños, los migrantes y los adultos mayores. Además está a decir lo candente que son estos temas actualmente. Capítulo 2. Políticas y programas de vivienda social en Latinoamérica y el Caribe. Este lo escribimos nosotros dos, los editores, con Rodrigo. Así que no nos voy a presentar. Bueno, este capítulo buscaba dar cuenta del proceso vivido en LAC, marcado por estos vaivenes enormes políticos que tenemos en nuestra región y que van cambiando el rol asignado al Estado y al mercado en la provisión de vivienda. Cambian también el tipo de programas habitacionales que se implementan y la forma en que participa la comunidad en el diseño y construcción de las soluciones habitacionales. Se hace un breve recorrido del camino que ha seguido la vivienda social en LAC, desde sus orígenes y su institucionalización hasta los marcos normativos. Se presenta también una materia de programas habitacionales agrupados en cuatro grandes etapas o fases que detectamos, experimentadas en la mayoría de los países de la región. Una primera que la llamamos de los grandes conjuntos habitacionales, una segunda de incrementalidad o progresividad, una tercera donde se retira el Estado a un rol subsidiario, y la cuarta y actual que está privilegiando programas integrales y diversos con una fuerte impronta regional a nivel de región de los países mismos. O sea, con una fuerte impronta local, podríamos decir. El capítulo 3, Hábitat precario, lo escribe Joan McDonnell. Joan es arquitecta chilena, especializada en programas de asentamientos humanos y específicamente en los más vulnerables. Su experiencia en terrenos es amplísima y variada. Como presidenta de CELAVIP, coordinó más de 500 proyectos de mejoramiento de asentamientos informales en más de 50 países del sur global. Margarita. Secretaria de Vivienda y Urbanismo de Chile, de Vivienda Progresiva. Ha sido académica, reconocido en muchísimas publicaciones. ¿Sí? Margarita, tú, el EPT no está avanzando. ¿Sí? ¿Aló? No, no está avanzando. Perdón. No tenía más que esto, pero lo pongo. Tienes toda la razón. Gracias. Ahora sí, ¿no? ¿Avanzó? ¿Aló? Sí. ¿Están los capítulos ahora? Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí, avanzó. ¿Aló? Ya. Sí. Perfecto. Perdón, no era mucho lo que tenía que avanzar, pero sí. Ya, estaba entonces en el tercer... Ya, en este tercer capítulo, Joe nos invita a reflexionar para entender y evaluar objetivamente la producción de asentamientos informales que llevan adelante los sectores de escasos recursos. Analiza su desarrollo en el contexto de esta acelerada urbanización que ha experimentado la región y comenta aspectos importantes a considerar para aumentar su eficacia. Concluye que la formación de asentamientos precarios es aún la principal forma que tienen los pobres urbanos latinoamericanos para instalarse y permanecer en las ciudades. Desde aquí propone la promoción encabezada por las propias comunidades que cuenten con el respaldo de los respectivos gobiernos. El capítulo 4 viene a ser hábitat precario de Sonia Reutmann. Sonia es socióloga de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, y planificadora urbana. Doctorada en University College London en Inglaterra. Tiene una trayectoria internacional académica con experiencia en el Reino Unido, Alemania, Uganda, Argentina y Australia. Actualmente desde la Universidad de Queensland lidera el programa de planificación urbana y también cuenta con un gran número de publicaciones. Este cuarto capítulo, Sonia se refiere al fenómeno, quizás uno de los más graves, que se repite en prácticamente todos los países de Latinoamérica y el Caribe. La segregación residencial. La autora parte con una discusión analítica de los principales enfoques frente a este problema, para luego referirse a la situación actual en la región, donde identifica los roles del Estado, del sector privado y de la ciudadanía. Termina por vincular la segregación con las desigualdades sociales, aclarando que ello en ningún modo significa cuestionar la diversidad, la cual enriquece la vida urbana. Así sostiene que el desafío para las políticas urbanas es fomentar la diversidad, el intercambio y la integración social. El capítulo quinto, Financiamiento de vivienda, escrito por Eduardo Rojas. Eduardo es arquitecto de la Católica de Chile, en fil de Edimburgo, MBA de John Hopkins en Estados Unidos, y doctor en la Universidad Lusófana de Lisboa, Portugal. Inicialmente trabajó en la antigua y recordada Cormo de Chile, académico de la Católica, planificador urbano en la OEA, y especialista principal en desarrollo urbano del BID por muchos años en Washington, Estados Unidos. Actualmente es profesor externo de la Universidad de Pennsylvania, pero lífico productor de libros y documentos. En este quinto y último capítulo, Eduardo se aboca al financiamiento de vivienda, entendido como forma de movilización de recursos para construir ciudades equitativas y diversas. Analiza las formas de organizar lo que él llama la convergencia de recursos institucionales, habilidades del Estado y de las comunidades para proveer vivienda con acceso adecuado a los servicios del barrio de la ciudad. Se describen los mecanismos de movilización de varios tipos de recursos observados en LAC y la contribución de los distintos actores asociales involucrados en cada caso. Bueno, estos son los cinco capítulos del libro, pero además de esto tenemos un atlas de casos. Este atlas de casos es, consideramos necesario, mostrar casos que ejemplificaran esta experiencia en Latinoamérica y el Caribe. Y ojalá, de alguna manera, me pudieran ejemplificar estos temas que habíamos abordado en los capítulos. Agradecemos en esta tarea a dos jóvenes arquitectos que nos ayudaron en esta tarea. Gabriel Oyarzún, que seleccionó y armó esta ficha, y a Mariana Andrade, que nos ayudó a conseguir la foto y contactar a los autores. A modo de ejemplo, les muestro algunos de estos casos. Por ejemplo, el laboratorio de viviendas de México, ejemplo de Infonavit, que incentiva la producción de prototipos de viviendas innovadoras y adecuadas a las realidades regionales. El inolvidable PreviLima de los años 60, similar un poco al laboratorio de vivienda en México, pero está en Lima, que busca también diseños innovadores para viviendas sociales progresivas y flexibles. Una intervención en una quebrada en Medellín, donde se erradicaron pobladores de asentamiento informales, recuperando al mismo tiempo una quebrada y al mismo tiempo dando seguridad a los habitantes precarios. Otra erradicación de asentamiento informales, en la que respetando los cursos de agua, logra hacer un aporte para todo el área. Este en Brasil. Una vivienda de reconstrucción, porque también nuestra región es característica por sus múltiples desastres naturales. En Ecuador, prototipos de bajo costo y buen diseño, respetando técnicas tradicionales del lugar. Después no pudimos dejar de poner temas de gestión. En este caso, ventas de viviendas de sitio. Y también las inolvidables cooperativas de Uruguay, en este momento en un caso, con una innovación de techo. Ahora sí que paso la palabra a mi socio y coeditor Rodrigo, para que presente y vaya dando la palabra a los comentaristas a continuación. Pero antes, debo dar los agradecimientos institucionales. Primero, al MIMBU, quien con un convenio de universidades nos apoyó con fondos para este libro. Segundo, a CDEUS, que nos ha apoyado no solo en la tarea del libro, sino también con la conformación y desarrollo de REDEUSLAC, REDEUSLAC, red que nos sigue alimentando. Y tercero, a nuestras respectivas universidades, la Universidad Católica de Chile y la de Chile, que nos apoyan en toda nuestra iniciativa. Muchas gracias. Dejo ahora a Rodrigo, quien procederá a presentar y dar la palabra a los comentaristas invitados. Rodrigo. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos los asistentes y asistentas. Voy a presentar solamente a los tres comentaristas que van a comentar el libro y, eventualmente, si nos queda un poco de tiempo, podemos tener algunas preguntas. El primer comentarista es Carlos Marambio, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica y desde 2018 es jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Antes fue consultor, probablemente Carlos le va a entregar una versión más dilatada de su currículum. El segundo presentador es Sebastián Bowen, el sociólogo de la Universidad Católica de Chile y un magister en Políticas del Desarrollo de Duke University. Él trabajó en Techo antes. Techo es una ONG que surgió en Chile y que opera en distintas partes de Latinoamérica y actualmente es el director ejecutivo de Techo Chile, más Fundación Vivienda, que es una fundación asociada a Techo Chile, que se dedica a hacer investigación sobre políticas de vivienda y vivienda. Y finalmente tenemos a una invitada de Brasil, Ana Claudia Rosbach, que es la Regional Manager de Cities Alliance, que tiene una vasta experiencia en consultoría y en asesoría para ciudades brasileñas como Sao Paulo y Rio de Janeiro, y además ha sido consultora del Banco Mundial y fundó una ONG que se llama Slam Dollars. Sin más, los dejo. Muchas gracias a todos, a todas por asistir y los dejo con los comentaristas del libro. Gracias. ¿Con quién entonces, Rodrigo? Carlos, perdón. Gracias. Gracias, Margarita, Rodrigo, por dejarnos este espacio para poder comentar este libro que lo encuentro fantástico. Primero, decir que no pudo venir en mejor momento algo conversada con la Margarita antes de esta presentación. Hoy día en Chile estamos en una situación, probablemente como todos los países de Latinoamérica, muy tensionada desde el punto de vista habitacional urbano, entre otras cosas, y acentuada por la pandemia, acentuado también en Chile por una crisis social que llegó antes de la pandemia. Antes de que ocurriera esto del COVID-19, en Chile tuvimos una tremenda crisis social, donde también obviamente una de las temáticas fue la temática habitacional. En mi caso de jefe de Política Habitacional, me toca ver la urgencia, la urgencia que tenemos hoy día de atender a distintas realidades habitacionales. Y qué importante también, yo digo, para atender esas distintas realidades, que son desafíos muy distintos en el territorio. Este libro es fantástico en eso, en cubrir las distintas miradas que han tenido distintos países para abordar todos estos desafíos, que en el territorio son dispersos, pero tienen varias similitudes. Lo comentaba la Margarita, en Latinoamérica y el Caribe compartimos realidades, compartimos orígenes, compartimos incluso con la mayoría de idiomas y cultura, y claramente también tenemos desafíos comunes de disminuir los déficits habitacionales que tenemos en nuestro continente. Y qué importante es, porque yo creo que nadie tiene el secreto, el único, para resolver o para ir ayudando o cooperando en levantar la temática habitacional. Entonces, me parece muy relevante toda la información que se recopila en el libro, encuentro tan valioso, estimada Margarita y Rodrigo, y el equipo que participó, el que la academia aporte mucho en este desafío. Entonces, yo creo que no es un libro más, sino que es un compendio que de otras maneras, nosotros como Estado, por ejemplo, nos vamos a firmar en estas herramientas, en este libro, en estas experiencias, para ir creciendo nuestra política habitacional. Y obviamente con el sentido de urgencia que tenemos hoy en día. Entonces, realmente creo que llega en un muy, muy buen momento. agradecer todo el esfuerzo, efectivamente este es un libro que ayudó a financiar el Ministerio de Vivienda, pero que tiene un valor profesional, investigativo enorme, y que sin duda va a ser un tremendo aporte en el debate habitacional, en el compartir las experiencias también de unos países y otros. Chile es un país muy formal, muy regular, y aquí leía como en otros países la autoconstrucción es el gran camino, o fue el gran camino para crecer habitacionalmente, o por ejemplo, la autoconstrucción, como digo, los mejoramientos, las recuperaciones de barrios, ciudades, en fin. Creo que todos vamos aprendiendo. Aparece la experiencia también del edificio de justicia social de arriendo, en algo que en Chile estamos promoviendo, espero cada vez con más fuerza también y más volumen, que es la política de arriendo. Y que podemos compartir también con los otros países latinoamericanos. Pero en definitiva, Margarita, Rodrigo, un excelente libro, yo creo que será muy útil también para el debate que estamos sosteniendo hoy día, y que compartimos con muchos actores, entre ellos Sebastián Bowen, que está aquí presente, y varios otros más, porque las puertas obviamente están abiertas, y donde la academia también, por supuesto, juega un rol fundamental, y la investigación. Necesitamos estos insumos para el desarrollo y el buen desarrollo de las políticas habitacionales de Latinoamérica, por supuesto, también la de Chile. Así que sin más eso, agradecer este libro tremendo, y que espero sea un gran aporte en la literatura, y en, por supuesto, el desarrollo de nuestras políticas habitacionales. Gracias Carlos, gracias a todos por los agradecimientos, y dejo entonces ahora, no sé si querías agregar algo más, Carlos, o estamos ahí. No, en general, eso es, eso es. Para también escuchar las opiniones, pues por supuesto, abrir la conversación. Le vamos a dar ahora la palabra entonces a Sebastián Bowen. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, al igual que Carlos, agradecer la invitación, agradecer Margarita, agradecer Rodrigo, por permitirnos este espacio, por comentar el libro, además. Y lo agradezco particularmente, porque de alguna manera el tener que comentar un libro también te significa una exigencia a entrometerte, a profundizar, digamos, el contenido que ese mismo libro se dedicó a sistematizar. Y eso yo creo que para quienes nos desenvolvemos en el plano justamente de la acción urbana, yo me desempeño como director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda, como organizaciones que trabajan con población en altos niveles de hacinamiento, o bien de asentamientos informales, en función de conseguir esa solución habitacional o de facilitar ese acceso a la solución habitacional. Y para quienes trabajamos en este rubro, a veces estamos con un constante activismo de accionar, de impulsar iniciativas, pero los tiempos para asentarnos, pensar, reflexionar, sistematizar, profundizar en el conocimiento, y que luego, de alguna manera, permiten reorientarse a todas esas iniciativas, a veces escasean. Y por lo tanto les agradezco el pretexto de tener que comentar el libro para poder profundizar en estos contenidos. Así que en ese primer sentido, muchísimas gracias. Al leer el libro yo me ponía a pensar, todo el rato decía, bueno, ¿cómo lo podría presentar? No se trata esto de comentar sencillamente lo que uno está hoy día, sino que más bien tratar de hacer un aporte a la audiencia que está viendo hoy, que estamos conversando. Lo primero es enfatizar lo que mencionaba Carlos, que este libro es sumamente atingente para la realidad que estamos viendo, al menos hoy día en Chile, probablemente en Latinoamérica, y como me toca conocer un poco más la realidad chilena, la percibo con mucha claridad. En Chile, la cuestión habitacional actual está en su punto probablemente más álgido que ha estado en los últimos tres o cuatro décadas. Tenemos un nivel de hacinamiento altísimo, de allegamiento altísimo, un nivel de déficit habitacional que sobrepasa el 10% de los hogares en nuestro país. Nos encontramos con un nivel también de población en asentamientos informales que ha aumentado prácticamente tres veces su tamaño en los últimos 10 años, reflejando una curva de aumento de la población de asentamientos informales que ha sido realmente de un crecimiento sostenido y explosivo en los últimos dos años. Todo esto viene acompañado también de un nivel de segregación territorial y urbana en nuestras ciudades que aún no le hemos podido hacer el frente desde nuestras políticas habitacionales. Prácticamente no nos encontramos con políticas de suelo en nuestro país, sabiendo, al igual como el mismo libro lo menciona, que tenemos una problemática en torno al mercado, el suelo y el financiamiento, por tanto, de la vivienda, que ha llevado a que el principio ordenador en nuestras principales ciudades sea el poder adquisitivo. Y todo esto afectando fuertemente los niveles de cohesión social y convivencia social que tenemos hoy día en el país, como también se menciona en uno de los capítulos asociados justamente a la segregación, que se ha visto también con fuerza después del llamado en Chile de estallido social que sucede justamente en octubre del año 2019, en que de alguna manera se representaban en ese estallido social también estos niveles de segregación y falta o fragmentación finalmente en la sociedad con la que nos encontramos y que nos han llevado a replantearnos muchísimas dimensiones de nuestra convivencia, partiendo por replantearnos la constitución de la república y acaba de ser recientemente el fin de semana la elección democrática justamente de una convención constituyente que lo que busca es construir una nueva constitución que de alguna manera plantee distintos pilares para nuestra forma de organizarnos en el país. Entonces, en ese escenario aparece este libro. Y creemos que es sumamente interesante porque lo que hace el libro es que sistematiza un problema que si no lo sistematizamos se enfrenta o se aparece ante nuestra vista como un problema complejo y finalmente uno dice, bueno, esto me agobia. El problema de la vivienda en Chile es un problema agobiante. Es como cuando uno conversa con personas hay una suerte de un sin salida, decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Y para ese poder empezar no hay nada mejor que sistematizar. Sistematizar me refiero fundamentalmente al reconocer la experiencia, al revisar también la historia, revisar los casos comparados, categorizar, poner distintos conceptos, permitir de alguna manera a través de conceptos, definiciones, acepciones, poder guiar a los lectores, a las personas que están introduciéndose en este libro en poder de alguna manera inteligir esa realidad que de otra manera parecería compleja que es la vivienda. Y en eso el libro es sumamente eficaz. Tanto en su primer capítulo, por ejemplo, cuando hace un barrido justamente del déficit habitacional o de la población finalmente con necesidad de vivienda, pasando por esta categorización de distintos estadios, ¿cierto? Del desarrollo en los últimos tiempos que plantea Rodrigo con Margarita, que también permite entender la historia de alguna manera de Latinoamérica y el Caribe en torno a sus políticas habitacionales, siguiendo por los temas de segregación, financiamiento y asentamiento urbano y precario. Y frente a esto, quiero agradecer, después de haberse introducido en esta sistematización, creo que hay tres elementos que arrojan elementos súper interesantes para poder enfrentar las nuevas políticas habitacionales en nuestro continente. Son tres ideas que me quedaron, que omicieron resonar de alguna manera. La primera, que se menciona en distintos momentos, sobre todo en el capítulo que escriben ustedes, Margarita y Rodrigo, pero es la idea que detrás de las, que en momentos, al menos en la historia de Chile, en que la política habitacional ha tenido giros importantes, se ha dado justamente posterior a ciertas emergencias o catástrofes nacionales. Me pareció muy interesante porque efectivamente ustedes tienen más conocimiento que yo al respecto y hacen ese barrio y incluso mencionan algunos ejemplos en distintos momentos de este dicho camino. Es interesante mirarlo a la luz de hoy día, porque Chile de alguna manera tal vez no vivió una catástrofe desde el punto de vista natural, desde el punto de vista como un terremoto, por ejemplo, que son bastante cotidianos en nuestro país, pero sí hemos vivido una catástrofe a nivel social, o un terremoto social asociado justamente primero al estallido y que luego de alguna manera se condensa y se potencia con todo lo que ha sucedido con la pandemia. Entonces la pregunta que me hago es cómo podemos hoy día introducir una mirada de que estamos viviendo una suerte de emergencia nacional en torno a la cuestión habitacional en Chile, y por lo tanto esa emergencia nos debe llevar por obligación, por adaptabilidad finalmente, a nuevos cambios, a nuevos giros. En esos nuevos cambios y nuevos giros aparece el segundo elemento que considero interesante, y sobre todo por el rubro el cual me dedico, que es el trabajo con asentamientos informales. Que esta perspectiva que menciona Joan McDonnell en su capítulo específicamente, que los asentamientos informales pueden ser rápidamente vistos como un problema, pero que muchas veces desde la perspectiva más formal de quienes trabajamos en el rubro de la vivienda, no sabemos leer esa realidad, esas experiencias que se dan en los asentamientos informales como oportunidades, como caminos en el fondo para poder guiar elementos de la política habitacional. Y eso me pareció sumamente interesante, porque efectivamente es así, lo que ha ido sucediendo en Chile es que el mercado, el sistema formal de la vivienda, ha dado respuesta para un grupo reducido de la población, haciendo crecer un mercado y un sistema informal de la vivienda. Ese sistema informal de la vivienda, que hoy día se expresa en, no sé, en conventillos, en arriendos precarios muchas veces, pero también en asentamientos informales, es expresión o es de alguna manera un espacio que se da para muchos abusos de derechos, pero también es un espacio que se da para una generación espontánea, colectiva, comunitaria, de soluciones, muchas veces de emergencia, que nuestras institucionalidades, sobre todo en el enfrentamiento de políticas habitacionales, debe saber rescatar elementos de esa generación espontánea que se está dando, o esa generación comunitaria, finalmente, esa producción social de la vivienda, como menciona este libro, ¿cierto? Hay al respecto elementos que menciona en su capítulo Joan McDonnell, que me parecieron súper interesantes, que se resume con bastante claridad en un párrafo, cuando dice, en síntesis, asuntos como el hábito y manejo de los procesos, la incrementalidad, la naturaleza colectiva del hábitat, o la preferencia por los umbrales o los límites de la diversidad a la homogeneidad, de los espacios flexibles a las zonificaciones rigidas, presentes en la modalidad de producción de ciudad, dan cuenta de estrategias quizás más actuales y apropiadas para lograr ciudades inclusivas que las empleadas por la gestión urbana tradicional. Es decir, los asentamientos informales podrían ser, de alguna manera, un lugar donde se depositan, o una experiencia donde se depositan elementos que nosotros deberíamos aprovechar como oportunidades justamente para la producción de ciudades más inclusivas como esto, como la incrementalidad, como la naturaleza colectiva, como el manejo en los procesos, como la misma organización de las familias. Y eso me pareció sumamente interesante para hacer un análisis, para profundizar en ese aspecto, y desde ahí que logremos producir o fomentar, digamos, políticas habitacionales. Y el tercer elemento que me pareció sumamente interesante es, algo se menciona en la idea de un estadio, ¿cierto?, que lo menciona Rodrigo Margarita como un tercer estadio en Latinoamérica y el Caribe respecto a las políticas habitacionales, que sería este como el Estado subsidiario, ¿verdad? Que es una perspectiva bastante más neoliberal, que me da la sensación, tal vez ustedes lo van a poder graficar con mayor claridad, pero que en Chile todavía ese es un estadio, una dimensión, digamos, que está fuertemente enraizada, ¿verdad? No es que se ha dado un paso profundo al último que mencionan, que no recuerdo bien cuál era el título, pero era como esta idea como de programas integrales o algo así, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando me ha tocado conversar con dirigentes sociales, por ejemplo, de asentamientos informales, de comités de allegados, de comités de vivienda, respecto a cuáles son las posibles soluciones que existen para poder enfrentar esta cuestión habitacional hoy día en el país, o esta emergencia habitacional, como había hablado anteriormente, resalta con mucha fuerza la forma en que esa estructura neoliberal de entender la vivienda y entender la ciudad ha calado profundamente en las mentes de nuestra propia población, donde es muy difícil que justamente desde las mismas bases, por decirlo así, si no hay un proceso pedagógico, un proceso participativo mucho más profundo, surgen rápidamente ideas que logren sobrepasar este pilar esencial que tenemos hoy día en nuestra estructura política habitacional, que es el subsidio, la demanda, o este voucher, o esta idea como de una vivienda o un estado subsidiario, justamente, de la vivienda. Y eso me parece interesante porque tal vez donde se está hablando, desde las primeras bases, desde las experiencias más territoriales, respecto de una nueva producción de la vivienda, puede encontrarse también en aquello que serían los asentamientos informales. Entonces, rescatar eso, me dejaron muchísimas preguntas, muchísimos temas para meterme, entregan, como decía, una categorización, una sistematización, que permite enfrentar esta problemática tan compleja con menor nivel de angustia y de agobio, y empezar, por lo tanto, a comerse esta torta por pedazos, de alguna manera, una torta que sabemos que no se puede comer por pedazos, que la ciudad y la vivienda es una temática sistémica en sí misma, y lo tanto es sumamente desafiante, pero por algún lugar hay que empezar. Y tal vez, la forma de empezar es por entenderlo y sistematizarlo, y eso es lo que ustedes han hecho. Así que, nada, agradecido únicamente del conocimiento absorbido a través de la lectura de este libro. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por el reconocimiento. Y doy la palabra, entonces, a Ana Claudia ahora. Ya la presenté, muchas gracias, Ana Claudia. Y el micrófono es todo tuyo. Gracias, Rodrigo. Primero, sí, muchas gracias por la invitación de ustedes. Felicitaciones, Margarita, Rodrigo, Camilo, Sonia, Eduardo, Joan. La publicación está muy, muy buena. Para mí es una publicación icónica en América Latina. No nos conecta como países, como región. Yo creo que esta publicación combinada con el informe del Estado del Arte, de la vivienda que se lanzó estos días en el foro. Así como que integran, forman las bases del pilar para comprender muy bien la trayectoria más histórica desde principios del siglo pasado, de las políticas de vivienda y urbana. Y lo que está pasando más reciente nos ayuda a pensar en el futuro. Me parece, hay dos aspectos de la publicación que me gustaría resaltar, como dos aspectos que nos traen innovaciones. Primero, lo que ya fue comentado, las fases de la política. Esto nos ayuda, es un arreglo didáctico que nos ayuda muchísimo a comprender nuestra propia trayectoria. Yo creo que Margarita y Rodrigo, ustedes capturaron muy bien estas fases de una manera muy simpética, ¿no? Y nos ayuda muchísimo a comprender dónde estamos y cuáles son las posibilidades adelante, ¿no? El otro aspecto muy innovador de la publicación en el capítulo de Camilo, la conexión entre la transición demográfica y el proceso de urbanización y dónde estamos, ¿no? Y la conclusión de que las necesidades son móviles. O sea, uno podría plantear las familias están disminuyendo, etcétera, pero hay nuevas necesidades, las necesidades son cambiantes, ¿no? Y esto en nuestro contexto de América Latina es muy importante, ¿no? La atención a los grupos vulnerables que siguen vulnerables del propio contexto de flujos migratorios en América Latina, nos llama la atención para la necesidad de estar siempre cambiando los programas y las políticas de vivienda para que se adecuen a las necesidades cambiantes de la vivienda. Esos dos aspectos para mí son muy innovadores. Obviamente, los capítulos de Sonia sobre la segregación, el capítulo de Joan sobre la informalidad, el capítulo de Eduardo, ¿no? Con una visión un poco diferente, con una llamada, una conclusión un poco diferente. El problema no es el financiamiento, el problema está en la perspectiva, ¿no? Dónde está ubicado el financiamiento, ¿no? Son muy importantes y meten una lupa en lo que es nuestro problema como región. Somos una región, efectivamente, muy segregada, donde los temas de informalidad, la prevalencia de la informalidad sigue siendo como la agenda, una de las agendas más importantes y después del COVID, ¿no? Aún más relevante, ¿no? Bueno, obviamente yo podría hacer un par de comentarios sobre lo que está ahí en la publicación, principalmente sobre lo que son las experiencias de Brasil, las experiencias de los asentamientos precarios, pero yo entiendo que en su conjunto la publicación está muy, muy, muy buena y nos sirve para, ok, bueno, yo estoy esperando, Margarita, ya los próximos, el próximo que viene, ¿no? ¿Cómo se llama ese diálogo, no? Pero, bueno, es un puntapé muy importante, ¿no? Y además, súper buena para leer, ¿no? Yo quería, no sé dónde se encuentra ahora la publicación, ya vi comentarios en el chat aquí, donde se puede adquirir la publicación, pero yo la leí en sábado, empecé así en sábado, muy tranquilita, por la tarde, y cuando vi, no quería más parar, porque es muy buena de leer, es muy agradable de leer, y además me inspiró muchísimo a un paper que yo tenía pendiente sobre 20 años del Estatuto de la Ciudad de Brasil, ¿no? Bueno, yo quería comentar dos puntos adelante y yo creo que se quedan así como puntos prioritarios de la agenda, ¿no?, frente a la publicación. Uno es lo que yo ya comentaba, la urgencia de tratar de los asentamientos precarios, ¿no? Mañana voy a estar en otro panel del foro, donde voy a tratar sobre esto. Ya tenemos 40, casi 50 años, de acuerdo con tu publicación. Yo pensaba que era 40, pero creo que, de acuerdo con la publicación, ya una historia de 50 años de programas de políticas de mejoría de barrios, de asentamientos precarios, y aún estamos súper lejos de atender con la importancia, con la integralidad que este tema merece. Y el segundo, el tema de avanzar con un menú amplio de vivienda. O sea, hemos explorado muchísimo en los laboratorios de vivienda la diversidad de opciones que están saliendo por ahí, ¿no? Con relación a los asentamientos precarios, ya está muy claro que hay presiones fiscales para tener proyectos integrados, comprensivos, así como el modelo Medellín, el modelo que se está implementando ahora en Buenos Aires, ¿no? Las presiones fiscales de post-COVID no nos van a permitir a seguir haciendo esto. O sea, tenemos que ser muy creativos, mirar cómo incrementalmente podemos apoyar todo este potencial de la informalidad urbana, ¿no? De este mercado informal urbano, el mercado de alquiler informal urbano, ¿no? El mercado de venta y compra, y obviamente seguir impulsando los procesos colectivos, ¿no? Entonces, son estos dos puntos adelante que me salen de la publicación. La otra cosa que me llamó la atención después de leer la publicación y reflexionando durante el foro y todo, son sobre las causas estructurales, ¿no? Entonces, 50 años de políticas habitacionales, 50 años, ¿no? Y aún tenemos muchísimas necesidades habitacionales. ¿Qué significa esto, no? Yo creo que hay dos causas, a mí me gustaría apuntar dos causas dos causas estructurales importantes. Primero, la desigualdad socioeconómica, que no está en nuestro campo de actuación de los urbanistas, de los vivengistas, etcétera, ¿no? Y el segundo, el tema del suelo, que nunca fuimos capaces de tratar de una manera equitativa, justa, el acceso al suelo, ¿no? Bueno, sobre la desigualdad, lo dejo aparte. Es necesario tener esta comprensión, pero no está en nuestro campo de acción. En el tema del suelo, yo quería destacar dos frentes de acción de aquí hasta adelante. Primero, reconocer los derechos de las personas y muy inspirada por el capítulo de John, ¿no? De las personas que están viviendo en los asentamientos precarios para que se queden ahí, ¿no? No a los desalojos fue la palabra muy fuerte el año pasado en el COVID, ¿no? Y segundo, encontrar maneras que los municipios, que los gobiernos nacionales encuentren maneras de ampliar el acceso a servicio, agua, etcétera, a las poblaciones que están ahí. Los servicios básicos que uno necesita, ¿no? Y esto mismo en espacios, en áreas donde la propiedad no está reconocida, donde no hay claridad sobre la propiedad, donde la propiedad sea privada de terceros, donde la propiedad sea pública, o sea, reconocer la función social de la propiedad de la tierra y de la ciudad en los procesos de ampliación de acceso a servicios. Esto es fundamental. Me alegra mucho saber que en la Constitución chilena, que en la discusión sobre la Constitución chilena, existe la oportunidad de instituir con más fuerza el interés público sobre el interés privado, ¿no? A través del reconocimiento del derecho a la ciudad. Y yo creo que esto es fundamental que lo hagamos en Chile y en todas las partes de América Latina. Y el segundo punto son los inmuebles vacíos y ociosos de nuestras ciudades, ¿no? En el post-COVID. ¿Cómo van a ser nuestras ciudades en el post-COVID? Vamos a tener muchísimas oportunidades, yo espero, por los cambios de las formas de trabajo, de aprovechar estos espacios. Entonces, lo mismo, ¿no? Reconocer la función social, el interés público, arriba al privado, y aprovechar estos espacios ociosos para ampliar el acceso al suelo y a la vivienda de interés social en los centros urbanos de nuestras ciudades. Y es muy importante aprovechar y maximizar el espacio construido porque los desafíos del cambio climático están haciendo presión, ¿no? O sea, no podemos seguir ampliando la presión a los entornos ambientales de nuestras ciudades. Es fundamental maximizar lo que ya está. Y con esto, yo creo que cierro aquí mi intervención con esas dos frentes de agenda para los próximos diálogos y felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Ana Claudia. Margarita, ¿tú quieres cerrar? ¿Por qué no? Tenemos que cerrar ahora. Nos están pidiendo que cerremos. Muchas gracias, Ana Claudia. Muchas gracias a los comentaristas también. Oye, parece que nuestro timing fue casi perfecto, ¿no? O sea, a pesar de que nos dejamos un espacio para posibles preguntas, si es que podíamos. Pero no va a ser posible. Solamente les quiero agradecer a todos los que participaron y a todos los que vinieron hoy día. Estoy feliz de verlo a todos. Ojalá pudiéramos sacarnos una foto de pantalla antes de irnos. Pero ha sido fantástico contar con todos ustedes aquí. Y en el chat les puse dos links que me interesan. Uno es para que puedan bajar el libro, porque mientras más lo lean, mejor. Y dos, es que se integren a Redeus Slack para los que no están integrados todavía. Porque es una plataforma donde podemos compartir y seguir enriqueciéndonos mutuamente los de la región. Muchísimas gracias. A ver, un momento. Mariana, ¿tú no sacas la foto? Tú eres mi... Ya, yo la saco. Hola a todos. Ya, que tengo que sacar varias. Ariana, no nos falle en esto. Ya, a ver. Joan, ¿dónde te fuiste? Ahí está. ¿Qué tengo que ir pasando por todas las... ¿Estás en todas las páginas? Las páginas, sí. Hay cuatro. Pueden... Prender sus camaritas. Qué rico, además, verles las caras a todos por un minuto, aunque sea. Ya, ahí se van prendiendo más cámaras. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? A ver. Ah, van a ver las cámaras. Ay, mierda. No jodas. Para yo poder... No, para dejar de apuntar. Ya, y saquen los que tienen las cámaras prendidas, en realidad. Ya. Un gusto, muchas gracias. Saludos a todos y muchas gracias. Saludos. Un gusto y muchas gracias. Chao, que les vaya bien. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.